¿Quieres ser youtuber? ¿Te quieres unir a nosotros? Quizá sea fácil, pero tienes que tener algo que nosotros llamamos Talento o simplemente tener ganas, hambre de comerte al mundo y de expresar tus sentimientos Estamos buscando a gente como tú que se una a esta enorme aventura ¿Y tú? ¿Te crees capaz? ¿Qué esperas? ¿A qué le tienes miedo? ¡Únete a nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!